Mientras ríes sin que nada te preocupe de lo que hay alrededor En el mundo hay un nuevo vagabundo que se pierde entre sus sueños Que se pierde por tu amor Has logrado que haya un tonto enamorado que aunque no se ha dado cuenta Va perdiendo la razón No encuentro el rumbo a mi vida Y mis noches se confunden con mis días Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco por culpa de tu amor Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco me mata este dolor En el mundo hay un nuevo vagabundo que se pierde entre sus sueños Que se pierde por tu amor Has logrado que haya un tonto enamorado que aunque no se ha dado cuenta Va perdiendo la razón No encuentro el rumbo a mi vida Y mis noches se confunden con mis días Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco por culpa de tu amor Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco por culpa de tu amor Que tu amor me estoy volviendo locura.